La primera sala, la primera área en la que comienza la nueva permanente, es la que nos sitúa históricamente en los inicios de la representación del traje. Cómo a través de la historia podemos estudiar, podemos investigar, podemos documentar cómo se vestían nuestros antepasados. La dificultad es que hasta el siglo XVIII la existencia de prendas textiles, de piezas textiles, es muy escasa. Las piezas que se conservan fundamentalmente proceden de ajuares funerarios, entonces resulta difícil obtener de los propios objetos la historia. ¿Qué utilizamos para estudiar las prendas? Pues otros recursos, por ejemplo, las obras de arte, como puede ser la escultura, la pintura, piezas arqueológicas, desde las más antiguas en las que nos reproducen cómo se vestía en un momento dado. Y otro de los recursos que se ha puesto en valor en esta ocasión es la propia obra impresa. Desde la invención de la imprenta a mitad del siglo XV, la difusión de la información a través de las obras impresas es esencial y no iba a ser menos la representación del traje en este tipo de obras. Dos de las obras fundamentales son, por un lado, los libros de trajes, en principio códices manuscritos y, a continuación, los libros de trajes impresos, en los que nos representan una gran variedad de trajes a nivel geográfico, social, económico, etcétera. Y, por otro lado, los libros de sastería, en los que España ha sido pionera a la hora de editarlos, como puede ser el libro de Juan de Alcega, que se edita en 1580, y el que vamos a contar en la exposición, que es de 1720.